Quiero unidad Que puedo hacer para que hoy vivamos en paz Quiero unidad, solo quiero unidad De la humanidad, quiero hermandad Quiero unidad, solo quiero unidad De la humanidad, quiero hermandad Hoy me doy cuenta Que soy un miembro de la humanidad De cuenta mi acción Por eso digo que yo quiero unidad Solo quiero unidad De la humanidad, quiero hermandad Quiero unidad, solo quiero unidad De la humanidad, quiero hermandad Paz, bondad, perdón, valor Ilusión, amor Es posible tener paz con la unidad De la humanidad, quiero hermandad De la humanidad, quiero hermandad De la humanidad, quiero hermandad Quiero unidad, solo quiero unidad De la humanidad, quiero hermandad Quiero unidad, solo quiero unidad De la humanidad, quiero hermandad Quiero hermandad, solo hermandad Quiero unidad, solo quiero unidad Quiero unidad, solo quiero unidad De la humanidad, quiero hermandad Será una realidad Cuando cumpligamos en unidad Por eso yo Quiero unidad Para la humanidad